muy buenas muy buenas para toda esa bandita como andan por ahí vení vení y subiste a la ceratineta que hoy nos vamos para el llano pero del lado de colombia cholo valderrama mi caballo y yo vos andándole like esta canción la escuchamos por primera vez de la voz de emily calaví como ustedes saben y hoy vamos a escucharla por el señor el creador ahí así que vos me acompañada ya le diste like te suscribiste al canal si no te han suscrito a la ceratineta hoy a la cholo valderramaneta será algo del jugador de fútbol no sé vos contame perry más vale cholo que no darle a la suscripción y hacemos en conjunto el desvanecimiento claro que sí así se entra una reacción hoy una reacción exprés así que ping 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 mi caballo y yo mucho mucho sentimiento ahí ese feeling con el animal entender el padre a hijo tipo familia tendré un lazo que te conecta más allá de la circunstancia de la coincidencia me gustan las imágenes a las cinco de la tarde de sencillé mi caballo lo dañé y darte al patrero a las cuatro de la mañana le haya puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado madre a las cinco de la tarde de sencillé mi caballo los bañé y darte al patrero a las cuatro de la mañana le haya puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado matrero de sol a sol de sol a sol como el gaucho acá el gaucho y la persona que trabaja en el campo sabe que hay que aprovechar la horita de sol y bueno después aparecieron las jornadas laborales del campo con las leyes y todo eso no pero se sabe que el trabajo de campo es de sol a sol y duramos todo el día bregando ganado matrero como a las once me pidió agua lo llevé pa'l bebedero me afieles moviladilla y después le quité el freno y él bebía de la poeta y yo veía del dombrero tenía la poseta no hay water y la poseta capa que es una parte de agua que hay en el llano eso nunca lo había visto eso nunca lo había visto no que yo sea un tipo que ha visto muchas cosas del campo no pero se me destrabó una imagen nunca había visto que lleven al ganado así con la cola de caballo una raya en los capones del canto de un tarabiero y mi roga da un rayita de nariz de cacharé me gusta el cholo me gusta el cholo eh un señor el cholo no da para pelearse en los comentarios bueno que la música llanera es solo venezolana imagínense yo un día me parto de un temazo de música llanera vamos arriba está bien me encantaría la verdad tengo mucho mucho para aprender todavía para eso no no arma lazo como loco wow bueno cuerno eso esos bueyes estos si saben con que bueyes ganan mi caballo y yo sabemos de cruzar un río crecillo en los tiempos de invierdero de mañodera y aparte los trabajos mayeros Quiero disdenamorar una hembra bajo la luz de un lucero Pa, no metieron imágenes, ¿no? Para vos, estás loco ¿Cómo es el amor? ¿Cómo te imaginas el amor? Y tiene esa forma, más o menos Hermosa imagen Quiero disdenamorar una hembra bajo la luz de un lucero Mi caballo y yo sabemos de cruzar un río presido En los tiempos de invierno De mañodera y aparte en los trabajos mayeros Dide enamorar una hembra bajo la luz de un lucero En la parranda se pone inquieto, relicha con desespero Pese a puerta de su yegua, afastando allá en los resteros Y yo bregando en el arpa el verso con los copleros Que un gallo dura tres años y tres gallos dura un pelo Tres perros dura un caballo según las cuentas que llevo Un hombre recio carriano da tres caballos ¡Oh! ¡Paquianazo! Uff... El sol de lo venado ahí ocultándose ya ¡Qué temazo! La segunda mitad para adelante es solo arrechera Amigos, ¡qué hermoso! ¡Qué temazo el cholo, ¿no? ¡Uff! Decime qué otro tema del cholo tenemos que conocer acá en el canal ¡Tomi en cine, Badé! ¡Buenísimo! Lo habíamos conocido de la voz de Emily Y ahora lo conocemos por el cholo muy veguerito Muy, muy propio de la zona ahí Invitando al sentimiento Así que un placer compartir estos momentos en el canal En lo que hemos conocido una cosita de música este año La verdad, hemos venido compartiendo muy buenos momentos Yo agradecido totalmente Lo repito video a video Y me parece que vos vas entendiendo de qué va la cosa Acordate de dejar tu recomendación Tu like, la manito así Pimba, le manda ahí Podés unirte al canal Así tenés la insignia en cada una de esas oportunidades de los vivos Y todo te aparece una insignia muy particular De que sos miembro del canal Si eso te interesa Podés colaborar por ahí conmigo Y también te recuerdo bañarte, Perry No vaya a ser cosa que te agarre fin de año con costrita No, no Vos mandale mecha y bañate Por lo menos dos o tres veces a la semana Estamos bien A no ser que sea maravino, maracucho Y necesite, bueno, ahí sí una vez al día Porque hace mucho calor allá Mi cariño, mi cariño Saludos por allá